Hola a todos bienvenidos a puntillas Mickey Roo vamos a hacer una puntilla más esperando les guste y les agrade aquí les muestro esta puntilla que tengo en esta servilleta grande es la que vamos a realizar el día de hoy y esta puntilla es de vueltas vamos por 1 2 3 según las vueltas que tengas es como la vamos a hacer bien aquí tengo la muestra vamos a empezar una pequeña muestra para ustedes bien entonces vamos a quitar nuestro nuestra servilleta y vamos a comenzar con nuestra muestra bien aquí ya tenemos nuestro pedazo de cuadrille vamos a en este caso yo lo voy a hacer con un tono claro un tono amarillo y vamos primeramente a hacer nuestra base donde vamos a hacer nuestro nuestra puntilla de hoy bien una vez fijado nuestro hilo nos vamos a recorrer con una dos tres cadenas y medio punto a la tela y nuevamente una dos y tres medio punto a la tela así vamos a hacer nuestro nuestra base por donde vamos a comenzar nuestra puntilla vamos a ir realizando un pedazo de cada una de las vueltas para que no nos llevemos tanto tiempo bien entonces así vamos a hacer la base hemos terminado la base así va a quedar y sobre esta base vamos a comenzar vamos a dar vuelta con medio punto nos pasamos a nuestro primer espacio subimos con tres cadenas una dos y tres lazamos y vamos a hacer tres macizos más pero estos macizos no los vamos a terminar los vamos a dejar así bien en total nos van a salir cuatro macizos aquí llevamos el tercero igual sin terminar y el número cuatro y aquí una vez realizando los cuatro sacamos una vez y dos veces así nos va a quedar me voy a recorrer con tres cadenas una dos y tres vuelvo al azar y vuelvo a hacer lo mismo en el siguiente espacio aquí tengo el primer macizo este lo termino el segundo a medias el tercero igual a medias y vamos con el número cuatro aquí ya lo tengo sacamos una vez y sacamos dos veces me vuelvo a recorrer con una dos tres cadenas y vuelvo a hacer por tercia vez el mismo motivo trabajamos cuatro macizos y aquí sacamos nuestros puntos en una y dos pasadas aquí llevamos tres motivos aquí me voy a recorrer con quince cadenas contamos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y tengo ya aquí mi tira de quince cadenas vamos al azar y yo me voy a recorrer un espacio dos espacios y en este tercero voy a empezar a hacer los mismos motivos que realicé aquí atrás vamos a hacerlo bien aquí vamos a hacer nuestros cuatro macizos llevamos dos tres recordemos que no los vamos a terminar en el ya cuando tengamos los cuatro macizos sacamos una y dos veces aquí ya tengo el primer motivo como lo realizamos aquí atrás de esta forma yo voy a terminar este esta primer vuelta de mi puntilla así como realizamos de aquí hasta acá vamos a seguir haciéndolo me recorro aquí con mis tres cadenas y nuevamente nuestros cuatro macizos llevo dos tres y ya tengo aquí el cuarto sacamos me recorro nuevamente tres cadenas y vuelvo a hacer el tercer motivo uno dos tres y el número cuatro sacamos y nuevamente aquí vamos a realizar lo que son las quince cadenas que tenemos aquí atrás y así continuaremos esta vuelta bien aquí ya terminamos esta vuelta así nos queda si lo estuviéramos haciendo al contorno pues aquí este realizaríamos los quince cadenas y uniríamos vamos a decir aquí donde comenzamos pero como es nuestra muestra aquí nos vamos a regresar damos vuelta y con medio punto vamos a pasar a este primer espacio y vamos a volver a trabajar así como hicimos estos motivos aquí nada más vamos a hacer dos porque tenemos dos espacios uno y dos aquí volvemos a subir con nuestras tres cadenas que sería el primer macizo el segundo macizo sin terminar el tercero igual el número cuatro de la misma forma y aquí sacamos en dos partes una y dos me vuelvo a recorrer con mis tres cadenas lazamos y me paso al siguiente espacio y vuelvo a trabajar lo mismo que trabajé aquí atrás vamos con el número cuatro sacamos una y dos veces lazamos y vamos a trabajar aquí en nuestra en nuestras cadenas que tenemos vamos a hacer aquí un macizo un segundo macizo y aquí me voy a recorrer con una y dos cadenas vuelvo a hacer otro par de macizos uno y dos me vuelvo a recorrer con una dos cadenas aquí vamos a trabajar siete pares de dos macizos así como lo venimos haciendo aquí llevamos dos vamos con el tercero el tercer par aquí ya lo tengo me vuelvo a recorrer con una dos cadenas vamos con el número cuatro el par número cuatro aquí ya lo tenemos me recorro con dos cadenas vamos con el par número cinco me recorro con una dos cadenas vamos con el par número seis los dos macizos dos cadenas y vamos con el último que sería el número siete uno y dos macizos aquí ya los tengo son siete pares en el contorno de nuestras cadenas así va a quedar bien aquí lazamos y vamos a hacer nuestros dos motivos que corresponden en estos dos estos dos espacios nuevamente un macizo dos macizos dos macizos tres y vamos con el número cuatro y aquí terminamos sacamos todos nuestros puntos me recorro una dos tres cadenas y vuelvo a hacer el segundo que va a ir aquí uno dos tres y el número cuatro y saco todos mis puntos en dos partes ahí está así voy a trabajar esta segunda vuelta bien entonces aquí nuevamente lazamos y aquí en nuestro espacio grande pues vamos a trabajar nuestros siete pares de dos macizos intermedio son una y dos cadenas y así seguimos hasta terminar esta vuelta bien terminamos esta vuelta así nos queda nos vamos a regresar y vamos con la siguiente vuelta aquí nada más nos vamos a pasarnos con medio punto a este espacio y vamos a hacer un solo motivo de los que estamos haciendo la base fueron tres en esta vuelta fueron dos y en esta que vamos a comenzar va a ser uno solo entonces subimos con tres cadenas segundo macizo tercero y el número cuatro y aquí sacamos nuestros puntos me vuelvo a recorrer aquí no es cierto aquí no seguimos nos pasamos pasamos este espacio y nos brincamos al siguiente y vamos a trabajar nuevamente el grupo de dos macizos llevamos el primero vamos con el segundo y aquí nos volvemos a recorrer con una dos tres cadenas en la parte parte de abajo fueron dos cadenas y en esta segunda en esta vuelta van a ser tres cadenitas nos pasamos al siguiente espacio y vamos a trabajar nuevamente dos macizos en esta vuelta van a ser un grupo de seis macizos seis pares de dos macizos en la de abajo fueron siete en esta solamente van a ser seis y nos volvemos a recorrer con nuestras tres cadenas lazamos nos pasamos al siguiente espacio y hacemos nuestros dos macizos tres cadenas y nuevamente siguiente espacio dos cadenas siguiente espacio aquí ya tengo dos macizos nuevamente tres cadenitas y vamos a hacer el último que sería aquí vamos a contarlos aquí ya terminamos contaremos uno dos tres cuatro cinco y seis lazamos y me paso al espacio siguiente y realizo un solo motivo de cuatro macizos llevamos dos tres y el cuarto y sacamos nuestros puntos aquí ya terminamos este primer motivo así va a quedar de esta forma vamos a continuar esta vuelta lazamos y me paso al siguiente espacio y nuevamente dos macizos tres cadenas dos macizos y así continuamos bien terminamos esta vuelta así nos queda ahora vamos con la siguiente y nos vamos a regresar damos vuelta aquí nos vamos a recorrer con una dos tres cuatro cadenas y en este siguiente espacio las vamos a fijar con medio punto nuevamente una dos tres cuatro cadenas fijamos en el siguiente espacio ahí está ahora nos vamos a recorrer nuevamente con nuestras cuatro cadenas uno dos tres y cuatro vamos a lazar y en este espacio que sigue vamos a hacer un grupo de dos macizos pero va el primero vamos con el segundo y aquí nos vamos a recorrer con tres cadenas una dos y tres cadenas y aquí mismo en este espacio vamos a hacer otro segundo grupo de dos macizos aquí ya lo tenemos tres cadenitas y vamos a hacer un tercer grupo en este mismo espacio de dos macizos aquí lo tengo así nos va a quedar aquí en el centro si pueden observar quedó exactamente en el centro del motivo que estamos trabajando bien nos recorremos nuevamente con una dos tres cuatro cadenas fijamos en el siguiente espacio aquí vamos a bajar al igual que como subimos aquí vamos a bajar del lado izquierdo nuevamente una dos tres cuatro cadenas y fijamos en el siguiente espacio aquí ya llevamos lo que es esta estas cuatro cadenas son las que tenemos aquí aquí nos falta una más bien entonces vamos a hacerlo una dos tres cuatro cadenas y lo fijamos aquí en el centro de este pequeño motivo que tenemos abajo medio punto así nos va a quedar nuevamente vamos a hacer lo mismo lo mismo que empezamos a hacer aquí vamos a hacer en el siguiente motivo continuamos una dos tres cuatro cadenas y fijamos en este siguiente espacio medio punto una dos tres cuatro cadenas fijamos por segunda vez otras cuatro cadenas y en este siguiente espacio vamos a hacer el grupo los tres grupos de macizos que tenemos aquí así continuaremos trabajando esta vuelta aquí es el primer grupo tres cadenas vamos a hacer el segundo grupito de dos macizos tres cadenitas y vámonos con el tercero aquí ya lo tengo ven aquí al igual que la parte de aquí atrás continuamos de esta misma forma hasta que terminemos esta vuelta bien terminamos esta vuelta y vamos con la última vuelta de esta puntita pues aquí nos vamos a regresar bien vamos a hacer lo siguiente para regresarnos aquí vamos a subir con un medio punto y dos medios puntos quedamos a mitad de este pequeño arco pues vamos a hacer uno y dos cadenas marco mi segunda cadena subo una dos tres cadenas y me regreso a la cadena número dos con medio punto una y dos cadenas y las fijo en el siguiente espacio aquí medio punto nuevamente una y dos cadenas subo con tres más y me regreso a la segunda cadenita medio punto dos cadenas más y me paso al siguiente espacio con medio punto nuevamente vamos a pasarnos con una dos cadenas igual vamos a hacer lo mismo tres más medio punto dos cadenas y fijamos en este espacio ya llegamos aquí en el centro fijamos vamos a subir ahora con una dos tres cadenas marco la cadena tres y realizamos tres cadenitas más me regreso a la cadena tres con medio punto nuevamente una dos tres cadenas medio punto aquí donde comencé aquí ya llevo dos picos nuevamente una dos tres cadenas medio punto ahí lo tenemos ahora lazamos no es cierto vamos a bajar con una dos tres cadenas y vamos a fijar en este siguiente espacio con medio punto así me va a quedar en la parte de arriba nuevamente vamos a hacer estos picos que tenemos aquí abajo con dos cadenas fijamos una dos tres cadenas y me regreso a la cadena número dos medio punto dos cadenas más y fijo en el siguiente espacio nuevamente una dos cadenas hago lo mismo medio punto una y dos cadenas fijamos en el siguiente las siguientes cadenitas así me va a ir quedando vamos a hacerlo una vez más bien fijamos en este siguiente espacio ahí así me salieron las mismas tres que realizamos en la parte bueno cuando comenzamos este motivo así me va a ir quedando bien pues volvemos a hacer lo mismo para volver a subir así vamos a ir trabajando esta última vuelta de esta forma vamos a terminar cada uno de los motivos que hemos realizado bien terminamos la puntilla de hoy nuestra puntilla de vueltas así queda aquí aquí se aprecia en este tono un poco mejor que en el tono que le apliqué a la servilleta pero le apliqué yo este tono para que combinara con los bordados que tiene vamos a mostrárselos vean por eso es que le apliqué este tono para que combinara con la canasta este es nuestro bordado que tiene esta esta servilleta vean todos estos bordados ustedes los pueden encontrar en mi primer canal bordados a mano con niquidu bien esperando les haya gustado les agrade nuestro apuntilla de hoy pues como siempre mis amigas y amigos regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias por su atención